Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di de marchar Y que yo no intento discutirlo, lo sé, y lo sé Al menos que antes lo está enútiles Prometo no tocarle, ¿estás seguro? Tal vez es que me voy sin tiempo Que buena, muy buena, muy buena Tú nos fue esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún De mis problemas, ¿sabes qué? Se llama Artur Y solo por eso tú me ves Hacerme dura para sentirme Un poquito más segura Y si no quieres ni decir en qué fallando Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento y no te quiero Y que me vas con esta historia De tus bebés ¿Qué vas a hacer? Ay, busca una excusa Y luego, párchate Que yo le escribí un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco Las palabras Te hablaré de esa sonrisa Que me abrió tu paraíso No, 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 no De mis problemas, ¿sabes qué? Se llama Artur Y en cambio tú dices lo siento No, te quiero Y que me vas con esta historia En un terro de clúteres Amigos, para ti Tú me voy a hacer Eso es increíble Y animado Y animado Me gustan las innovaciones Hola amigos, soy Randy Malcom Y quiero invitarte A ser parte de la comunidad En YouTube No olvides suscribirte Para seguir viendo Los mejores momentos Desde hoy This is the Boys This is the Boys This is the Boys Gracias.